Música Esta es una adivinanza, señores que inventé yo Música Alguien quiso adivinarla y el coco se le rompió, caramba Música Miren bien es que dilema, yo me encuentro caballero que miren bien es que dilema, yo me encuentro caballero que ahora quiero adivinarla, adivinarla y no puedo caramba Música Música Esta gran adivinanza, señores que la inventó, caramba Música 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 Miren bien es que dilema, yo me encuentro caballero que miren bien es que dilema, yo me encuentro caballero que ahora quiero adivinarla, adivinarla y no puedo caramba Música 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 Música